No, no espero un seguida diferente porque es un equipo de Champions que tiene un plantel muy amplio, así que lo digo también cuando me toca a mí tener alguna baja, que también en este partido las tenemos, de que hay un plantel que son encargados de sacar los partidos adelante de acuerdo a la realidad que se produce durante cada semana. Vamos a jugar contra un equipo muy resultadista, muy compacto, muy intenso en la manera como juega y lo está demostrando en la liga donde lleva muchísimos triunfos seguidos, donde la defensa menos batía el campeonato y un equipo que va a ser siempre muy difícil de vencer. Así que va a ser un partido muy disputado, ojalá que sea un gran partido para la gente.